Hoy le pregunto a Siria qué pasó Algunos no debieron de vivir No se dejaron un comentario entero Cuatro años sin sonrisas Nadie dañó un barrio Dos meses y me mataste Porque nunca recordaste Bata de un tritón entero Bata de invierno por la tele Que ya solo les queda el viento Y lo mismo que no pensó falta Bata de invierno de la placa Sin conflictos del contrario ¿Cómo te atreves a volver? Ahí tendrás a un precioso pueblo La cual siempre me había tratado bien Y no eres quien para mí no hay texto ¿Cómo te atreves a volver? Con mis sonrisas borra con tu fuego Hoy tus mentiras me ven Que no es verdad que me enojé ¿Cómo te atreves a volver? 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 Cuatro años sin sonrisas, nadie da ni un compañero Dos meses y me mataste, porque nunca recordaste Canta mientras te vendejo, anda metiendo por la tele Que ya solo eres que te pierdo El mismo que nunca pasa, parece la bandera blanca Sigo flintas de mi bombero, como te atreves a volver Mi bombero es un precioso pueblo, la cual siempre me había tratado bien Y no eres quien para ya perderé esto Como te atreves a volver Y mis sonrisas borran como tu pueblo, con tus mentiras que yo caí Que no es verdad que me mantiene, como te atreves a volver ¿Cómo te atreves a volver? Ven, me distrae a no, pero sigo vivo Contigo no me acostumbre a luchar, nunca gozarme sino con latidos ¿Cómo te atreves a volver? Y mis sonrisas borran como tu pueblo, con tus mentiras que yo caí Que no es verdad que me mantiene, como te atreves a volver De人 que batiste es por la cabeza De gente que atreves a volver Oh, 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 oh Oh, 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 oh